Pues gracias a Ben tengo todas las herramientas, protección solar todos los días del año. Yo soy muy deportista, así que salgo en bici, esquío, en verano por supuesto voy a la playa, hago deportes al aire libre y eso implica estar muy expuesta a los rayos del sol. Así que la protección siempre está en mi bolso, entre mis productos de cosmética y mis productos habituales de belleza y muy concienciada, muy concienciada, sobre todo porque considero que las personas que tenemos cierta tendencia a que nos salgan lunares o que tenemos algún antecedente familiar, incluso nos lo tenemos que tomar mucho más en serio.